Mi nombre es Félix Verdejo, llevo 12 años en el boxeo, empecé a los 9 años y llevo, tengo 21 años y aquí sigo todavía, gracias a Dios. ¿Cómo se dice? Sí, lo sitio que he ido. Sí, sí. Pues como dije anterior, comencé el boxeo a los 9 años. Empecé a representar a Puerto Rico a los 15 años, he ido al mundo entero, a China, hasta a Suramérica. Canadá, Estados Unidos, le doy la gloria a Dios porque he logrado muchas cosas en mi vida, en mi corta carrera. La Biblia dice que de lo bien y menos preciado es que dijo Dios al hombre para que consagra a los sabios.